¡Suscríbete! Oh, tú, tú eres mi marido, soy genital Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, voy a respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero recumberte a besos despacito Me giraré las paredes de tu laberinto Deja que haces con tu cuerpo todo un manuscrito Oh, 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 oh Quiero dar guardando, pero quiero hacerte un ritmo Que te ensañes a mi boca Tus lugares favoritos, tus lugares favoritos De mil de siglos pasados, son las de velo Hasta provocar tus gritos Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo Más viento estás mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscándole mi bam, bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo risa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salve Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga tu salsa al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Quiero respirar desde tu laberinto Y acerco en tu cuerpo todos los nuevos gritos Sube, 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 sube Quiero respirar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Tus lugares favoritos, favoritos, favoritos Y acerco en mi pasado, tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Voy despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga tu salsa al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Y acerco en la pared desde tu laberinto Y acerco en tu cuerpo todos los nuevos gritos Sube, 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 sube Quiero ver bailando pero quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Por eso tu apellido Y acerco en mi pasado, tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensando Llevo un tiempo intentándolo Con esto estás gritándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa vela está buscando Ay, bam, bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo risa, yo me quiero dar el viaje Debes ser muy lento, después salaje Pasito a pasito, sabe, sabecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para mostrarlo aquí tengo la fiesta Despacito Despacito Quiero desfilar tu cuerpo despacito Deja que te fijas cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desfilarte a besos despacito Y animar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un nuevo escrito Sube, sube, sube Quiero desfilar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero desfilarse a mi boca Unos lugares favoritos Un favorito, favorito, favorito Deja que desfilarse a tus olas de peligro Deja que te fijas cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desfilarte a besos despacito Y animar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un nuevo escrito Sube, 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 sube Quiero desfilar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Unos lugares favoritos Tu favorito, favorito, baby Deja que desfilarse a tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo el tiempo intentándolo Con el viento están olvidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bambam Sabes que esa verdad está buscándola Y bambam Prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a mí te cabe Un aplauso para todos Un duroarte a tu Un duroarte a tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.